Música Muy buenas noches gente, están todos bienvenidos a esta nueva edición de Assassin's Creed Altair Chronicles para Nintendo DS Un momento estoy acomodando un poquito para... Se mueve el micrófono, lo sé, lo siento, perdón Eh... ya, ya me acomodé Vamos a seguir jugando la aventura de Assassin's Creed Junto con Altair Y celebrando también un poco lo que viene a futuro No va al canal porque yo no quiero hacerlo ahora Pena de... ¡Ah, me morí! No, cabros, decirles que se confirmó la... Cuarta parte de la aventura de Assassin's Creed Esperen un momento, déjenme matar a este asesino Este templario Se viene la cuarta parte de Assassin's Creed 4 Black Black Se ve súper interesante este nuevo... Este nuevo episodio de la aventura A ver cómo lo desarrollan Esperemos que lo hagan bien y no extendan mucho el chicle, ¿ah? Porque si hacen algo muy... Como para sacar plata, esperemos que no, ¿ah? Ya, bro, que no filo Espera un momento Espera un momento Ahí está Bajar un poco el volumen Este juego... Este juego tiene un problema en volumen, encuentro yo Y es que... Las partes que son calladas son demasiado calladas Y las partes que son muy fuertes de sonido Son muy fuertes en sonido Entonces, como un poco contradictorio Y mientras avanzo en este plataformero lento y sensual Les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube Donde encontrarán mejores videos que este Porque... Creo que... Este video no es bueno ¡Ay! Se ve lento esto Esto da para rato, parece Di la vuelta porque parece que hice algo mal Es que no me quiero morir, ¿ah? No, no, no quiero morir No, no quiero morirme porque... Morirse es malo Y tendrás que luchar contra ese templario de nuevo Y en verdad... Esa no es mi... No es mi motivación, ¿ah? Ahí ya, perfecto Vamos avanzando con cuidado Cámara, colabora conmigo, por favor Gracias Ok Ahí Se pongo que aquí Y saltamos, sí Nos agarramos el palito Casi te... No, no vamos a caer No vamos a caer Súbete, súbete, súbete Bueno, súbete Gracias Ay, qué nervio, qué nervio Qué nervio ¿Qué quieren que le diga? ¿No es con R? ¿Es con L? No me acuerdo No ¡No! ¡Otra vez me caí! ¡Ay! Altavis, por favor Parala Ya Date vuelta Camina lento y seguro Lento y seguro Lento y seguro No hay presiones No, nadie te apura Nadie te apura Altavis, nadie te apura De verdad que nadie te está apurando Concha Casi me caigo de nuevo Tengo ni idea No veo nada Demonios Ahí ¡No! ¡No! No vemos ahí Pauso Resumo Volvimos ya Esperemos que esto funcione ahora A ver Y si salto de largo Y si salto de largo No más Perfecto Me saco un poco La mugre Pero no me dolió tanto Cuidado No ¿Por qué eres tan Tampocero Altair? ¿Por qué haces tantas Locuras Como esa? Debimos a ver Creo 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 Que debimos haberlo hecho rápido Eso Me puedo equivocar Ya Vamos pa' allá Vamos acá ¡No! Altair Este Altair Como un auto automático Si va rápido Va a saltar como hueón Pero no No lo va a venir Ni siquiera va alto Mira A ver Cuidado Quiero ver si estas cosas Se devuelven Porque Como pueden ver Se hunden Si se devuelven Genial Ya Es que igual La cámara Como que no Colabora con uno ¿Ah? ¡Ay! 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 ¡Uy loco! No se como sobrevivía Eso de verdad Estoy Anonadado Y sorprendido Y emocionado ¿Qué de acá? ¿No hay nada? Subiré esto Supongo que esto Es lo que tengo Para hacer Punto de control Perfecto Flecha Indícame A donde tengo que moverme Una caja No se Ah ya agaché Ya Pero Altair No subas a la caja ¿Quién te enseñó Que te tiene que subir A las cajas ajenas? Tu mamá no te enseñó bien ¿Ah? Me di cuenta Me di cuenta Que tu familia No te crió bien Ya agáchate mejor Perfecto Por acá Hay templarios Genial Y eliminémoslos Rápidamente Si le pegáramos ¡Auch! ¡Ay! Toma Y muérete en cámara lenta Porque cuando grabo esto Se vuelve lentizo Pero La mate ella Quedan como dos templarios Más adelante Y uno más Un par más Para el otro lado Déjenme irme Por favor Cabro Están ahí A ver Hay un barquito Cuatro templarios Dos de los fuertes Dos de los débiles Dos más por ella fuerte Los barcos de Basilix Y más templarios Ya ¿Quién es bueno? ¿Es malo? Debería usar la antorcha Para quemar los barcos Eh Debería ¡Muérete! No pregunte si muere No pregunte si muere Y tú también Eventualmente Muere No te permitas acercarse No le permitan Tocar los barcos Son de oro Y este es un ladrón ¡Es un ladrón! No Ahora matemoslo Listo Uno muerto Y quedas tú Listo Y faltan los templarios Que están allá Podría hacer dos cosas ¿O vacilármelo? Eh No lo puedo Ya 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 no puedo Olvídalo Te tengo que eliminar Mira Cabro En buena onda No es Es labor del oficio No es que Me caigas mal O algo así No Simplemente te tengo que eliminar Simplemente Es mi deber Como Assassin's Creed Que soy Como Assassin's Creed Que soy Vamos Muere 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 Listo Y falta Este otro compadre Que está acá Y sigue Sígueme Me siguen poniendo Problemas Cabro Ustedes tienen que morir No es que sea Mi culpa Chucha Sorry Es la Así está escrito Y ustedes tienen que respetarlo O sea Si no No vamos a lograrlo Nunca Ya Voy a sacar una Una de estas Es esta ¿No? Sí Necesito sacar una Voy corriendo Una carrera olímpica Como decía el Orphel No No me peguen Pero por qué me pegan Si tengo la torcha olímpica Au ¿Por qué me pegan? Uy ¿Me encerraron? ¿Me encerraron? Ya Voy a tener que atacar Y con la torcha más encima Con la torcha de plata Y la torcha de oro Para el asesino Ya Muere 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 Perfecto Lanza la torcha contra el barco Gracias por decírmelo tan pronto De verdad Me dieron el consejo Súper a tiempo Tengo que matar a templarios Si no estos templarios No me van a dejar tranquilo Cáete al agua Muere está ahogado Como no saben nadar Estúpidos y sensuales templarios Listo Los elimina a todos Ahora Podré Lanzar la llave Esto A los barcos No te vengas a morir Pues estúpido No ¿Cómo la lanzo? No Así no Ya A ver Si me pongo en estas cositas ¿Cómo la lanzo? ¿Cómo lanzo las artuchas? Ya Se bugueó Oh Que bizarro eso Que fue bizarro Le voy a sacar una antorcha Gracias Y vamos a A quemar los barcos Pero ¿Cómo? A menos que quieran que me suba Ok No Pauso Porque van a estar A los templarios Y me van a aliciar Así que pauso Resumo Volví ya Voy a lanzar La antorcha Al fin Ya Leas estúpidas Que me hacen hacer Pero ya Vamos a lanzar Las antorchas A los barquitos Ahí hay una Perfecto El barquito Como que se Enciende en llamas De un segundo a otro Así como Parece que tenía benzina El compadre Así que Eso Es extraño Pero bueno Hay que irme al otro Eran dos O eran más A ver No eran los dos No más Ya perfecto Hoy tengo un poco De picazón en la cara Por eso estoy hablando Un poco callado Me pica mucho Me pica mucho He terminado aquí Tengo que encargarme Del envenenamiento Y luego A por el Kalish Bueno Nueva habilidad Bombas de humo Úsalas para crear Una nube de humo Que te permita salir De una zona Sin ser visto Y nueva habilidad Envestida Golpea con tu hombro Un escudo O puerta Para destruirlo Bien Perfecto Oh catapultas Están atacando Mi ciudad A mi hermosa ciudad Supongo Bombardeado Están bombardeando Pobre mi ciudad Está siendo sitiada Malditos basilisk Y tus templarios No El muro no Derbiche Derbiche A ver Uy que buena Ah Y XX Ya se ve buena Y vamos de tire A acre Por favor No apague la consola Ni estiga la tarjeta Que tarjeta Ya Vamos para allá Hay que encontramos En acre Mi pobre acre Mi hermosa Y sensual ciudad Acre Sitiada Destruida Manipulada Usurpada Esto es un caos Debido al asedio Debo tener cuidado Con el fuego Y si no quiero Y si me quiero quemar Salir bronceado Ya Que bonita la nuna Tan pixeleada Se cae el muro Y salí volando Cual fantasma Ok Templarios En acre En mi hermosa ciudad Acre Esos guardias Me han visto Obtengo La nueva arma La bomba 1 Para usarla Tocalígono La bomba 1 Para lanzar una bomba Pulsa y griega Mientras corres Pulsa y griega Cuando estés quieto Para colocarla Donde estás Usa la bomba de humo Para escapar De los guardias Bomba de humo Pulsa y griega Alalalala Alalalala No me vieron Alala Mentira Yo no siento No me miren No me miren Déjalo ya ¿Dónde tengo que ir? Alalalala ¿Por qué hiciste eso Altaí Tengo que ir Por el lado Atrás ¿Por acá? ¡Ja, ja, ja! He visto al final Pero no importa Porque soy Altaí El asesino Si estoy huyendo Como un marica Este va a ser Un salto difícil Ni tanto Ha hecho Saltos peores Bueno Bien hecho El mejor salto Del mundo ¿Verdad? A ver Correte Altaí Altaí Correte Correte No Altaí Sal de ahí Y salta A ver Agueón Agueón editor Agueón editor ¿Qué querís que te diga Eso fue un salto? Viene Agueón editor Ya Ya, ya, ya Sí, 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 sí Ya caché Ya caché la historia Sí, sí, sí Vienen los templarios Vienen los templarios Me quieren matar Vienen los templarios Debo escapar ¿Qué fue eso? Por el amor de Dios Nunca más canto En mi vida Ya, sigue Corre, corre, corre Y súbete ahí Perfecto Súbete Sí, sabemos que va a ser Un salto complicado Lo tenemos más que claro Pero nada Supera tus saltos inmortales ¿A dónde tengo que ir? Ay, no Altaí ¿Qué estás haciendo? ¡Salta! ¡Auch! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Tú eres el que causa Tanta violencia Tan Yo no estoy haciendo nada Solamente estoy saltando Eh, techos Como cualquier persona común Lo haría en sus días de libre ocio Y tú lo que haces es pegarme Y me salte de mano encima Pero ¿Por qué me haces eso? Yo tengo mi derecho a expresarme Y a saltar como se me da la gana Y ustedes lo que me hacen es atacarme por eso Me discriminan porque soy blanco Me tienen envidia Me tienen envidia porque soy un asesino Y ustedes no Miren, les pongo la bomba de humo Ya Córranse Chabela con ustedes Déjenme saltar Usted no puede saltar como yo Por eso me tienen envidia Y ustedes no pueden hacerlo Y yo sí Bueno, eventualmente yo tampoco Pondré otra bomba de puro picado Y saltaré Y esto Y ahí Y eso Y punto de control Perfecto A ver, baja Ya Sigamos avanzando con esto Tranquilamente Y salta ahí Ya, genial Ya Al menos hay un punto de control Y ya no hay tanta complicación Ya Lo veo Está aquí Eh, eh Ay No, 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 no Pondré una bomba Pondré No me hagan poner una bomba La voy a poner La voy a poner Espada Elige la espada Gracias Muere, muere, muere ¿Cómo era? ¿Era el otro? No, no No, así no era ¿O sí? A ver XYX No es la misma que siempre hago XYX No No sé Morirán Es lo único que sé Eventualmente Tienen que morir Ya, pues Empacamos Empacadas Templario Conmigo no haces nada Muere, Templario Gracias Y Estamos llegando al final del video Ah Espérate Tengo una idea No, no Espérate No, no, no Llego ya Necesito la caja Por eso los maté Sabía que la caja Era que iba a ser necesaria Y no tendría tiempo De empujarla Con ellos pegándome No discriminan Me odian Ya, subamos acá Y punto de control Bueno, dejaremos la edición hasta acá Porque ya llevamos 15 minutos No quiero que se alargue mucho Muchas gracias por ver Y nos veremos en la siguiente edición Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Y a Grupo en Facebook y Twitter Donde encontrarán la actividad Más reciente Bueno Eso sería todo Nos vemos Se me cuidan Adiós No olvides colocar Me gusta al video Y suscribirte a mi canal de YouTube Además de buscarme por Twitter Y Facebook Donde encontrarás mi actividad más reciente Gracias por ver mi video